Pues estoy aquí, estoy con alguien, o sea que no me caigo ¿Alguno imprimí en 3D? Ojalá 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 Se va de verdad, tío Hostia, qué buena Ahora me lo he imaginado en el battle haciendo ahí Hostia, qué buena Mary Thompson, ataca al calvo Me los aguanto, me los aguanto Mary Thompson, ataca al que menos pelo tenga Mary Thompson Está aquí, está aquí, está aquí, detrás tuyo Él es, él es, él es detrás Tenemos foto Tenemos foto, creo Vale, lo tenemos Ataca, 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 al armario, al armario No, no, fuera, tú fuera Fuera Ay, me merezco morir Si me mata, me lo merezco Hostia, le he visto la pata, tú Uf Hostia No, no, fuera Sí ¿Dónde está? Abajo de esa escalera Mira dónde murió No, no era buen plan No, no era buen plan Ha sido culpa mía Ha sido totalmente culpa mía Y no pienso sentirme Smith Ataca Eres un cobarde Daniel Smith Un puto cobarde Cagao O sea, un cuchillo Toma, guarda esto Que no lo vea Daniel Smith Sí Sí, porque te lo clava Aguántalo, aguántalo Hasta hacerle la foto Aguántalo Está en el garaje Se ha cargado Hostia Uf Acabo de suicidar Acabo de suicidar A A Sergio Me siento súper mal Lo he suicidado Vale, le he hecho la foto Y ha muerto Sergio ¿Dónde? Ojo de puta Quiero salir de aquí Jackson Danos una señal Voy a abrir esta puerta Por si tengo que salir por pila Karen Jackson Vamos, Karen Jackson Muéstrate Danos una señal Vale, ahora abre el agua Karen Jackson Danos una señal Karen Jackson Danos una señal Karen Jackson Danos una señal Karen Jackson Puedes abrir el agua Ha pasado por el detector este ¿Sí? Sí Acabo de ver que se ha puesto en verde Y ya no me estoy moviendo Karen Jackson Danos una señal Karen Jackson Vamos Muéstrate Danos una señal Queremos que te vayas de esta Hostia Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Tío, vámonos ya Te den por culo con el agua de los huevos Tío Además yo soy de Murcia No tengo agua No pasa nada María Harris Puedes escribir en el libro Es verdad que te asesinaron aquí Te ahorcaste Con la F Escritura fantasma, chicos Escritura fantasma Con la F María Harris Gracias por escribir en el libro ¿Puedes mostrarte Para que pueda verte? Muéstrate Me cago en Dios Es que he pisatonado Hija de puta Hostia Que me ha hecho caso Que me ha hecho caso Vete Vete Vais ¿Eh? Hostia Tengo magia Magic Cobarde Fistra de la pradera Voy a apagar la luz Enciende la luz Coño La encendió Oye Siri Muéstrate Muéstrate Bárbara García Ajá Hostia La habéis visto Como le he sacado La foto Hostia Le he sacado La foto La foto Perfecta Cuando me lleva El susto Tío Ha sido Epiquísimo Porque A veces Si es demonio A veces aparece UEJA Aquí ¿No os acordáis Que un par de veces Encontra UEJA Si Pero no Si, si No creo que sea demonio Ahorita Bajo Pero ¿No? Claro Patricia Martínez Danos Una señal ¿Orbet? Vale, vale ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Vale, vale, vale Se le ha ido a pensar What? O sea Porque he estado hábil Si no Me corta El pescuezo A propósito Sin ánimo de lucro ¿Eh? En su idioma Yo sé Ataca, ataca Ataca Toda la esquina Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Muere tú Pero no te vengas A mi lado Que viene Que viene Que viene Vamos a morir Vamos a morir Me muero ¿Por qué muero? Segundo Voy a Voy a aprovechar Para dar ¿Esa mierda? ¡Oh! ¡Hostia, hostia! Mira, mira Cómo hace twerking ¡Perréame! ¡Ah! ¡He sacado De tu propio baño ¡Joder de solas! ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿A quién? ¿A la heredidad? Susan Jackson Demuéstrate. Hemos venido a echarte de casa, Susan Jackson. Eres una nini y una chupoptera. Haz el favor de ir saliendo, desfilando. Díceselo, díceselo, díceselo. Díceselo. Díceselo, chachos. No eres bienvenida, Susan Jackson. Fuera de aquí. Hostia, que finura lo de poner esa mierda ahí no te se me habría ocurrido. Hostia, hija de puta. Foto, foto, tengo foto. ¡Uh! ¿Qué nos quedaba ahí de prueba? El sensor de movimiento... No, de prueba. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta, tío! ¡Fuah! Sí, sí. ¡Uf! ¡Agua sucia! ¡Qué hija de la gran puta! Tenemos agua ahí, ¿eh? O sea, me refiero... ¡Oh! ¡Dios! Hostia, ha sido uno de los mayores sustos que me he llevado, ¿sabes? Mira, ahí está. Mira esa cámara. Ahí está la foto de la vuelta. Ya, 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 pero no sé por qué no ha contado. Hostia, tío. Espérate, que me relaje un segundo. Tómate una pastilla. ¡Su puta madre, tío! ¡Qué susto! ¡Madre mía! He hecho una foto sin querer, tío. He hecho, he hecho. Daniel Robinson. He hecho las luces porque dice la asesora que no va bien con las luces. Daniel Robinson. Así que, oscuro. No me vuelvas a soplar y dame una señal. Muéstrate. Uf. Hostia, tío. Me cago en su vida, tío. No me das tiempo. Hija de puta. Daniel Robinson, me voy a cagar en todo lo que haga. Me va a reventar, ¿eh? O venís para acá o me revienta. Que estoy yo solo y no he parado de atacar, tío. Pues no, era joven. Pues es que no era en estos juegos. ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eh! ¡Ah! Hostia, qué buena cosa que ha cagado. Mucho, muchas gracias. ¡No! Pero, ¿por qué a mí se... Si estaba... Estaba metido en... En el armario. Es que el armario es una mierda. Ah, que están ya las tres. ¿Puedes salir? ¡Cuación! ¡Huella! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Y si nada, bajo cero! ¡Y esto, sí! ¡La tengo, la tengo! ¡Hostia! ¡Cuñão! ¡Ayy! Esa droga peligrosa que circula en la ciudad. Que susto me ha llevado, tío. Puto susto, tío. Tío, me he cagado vivo, te lo juro. Menudo susto No me lo esperaba La luz yo sé dónde está Pero está tomada por culo ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Hostia! Vale Vale, tenemos todo La foto Tenemos Orbex MF No, o sea, perdón Spirit y Huellas Un Poster Gaze Sí, sí ¡Hostia! Vale, foto, foto lo he hecho Joder, qué susto, tío Qué cabrona, eh La madre que la parió Qué asco me dan cuando vienen Y si te estás quieto, tío Lo tienes en la oreja, eh ¡Hostia! 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 ¡Vámonos tú, que me ha soplado! ¡Hostia! Pero me ha soplado Jennifer Robinson Jennifer Robinson ¿Dónde estás? Jennifer Robinson ¿Estás aquí? ¿Qué edad tienes? ¿Eres adulto o eres niño? Jennifer, dame una señal ¡Hostia! 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 ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¿Te gusta hacer twerk? ¿Te gusta hacer twerk? ¡Vamos, Karen! ¡Muéstrate! Son 40 días ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no! ¡Qué edad con tu hijo! Vale El hombre me ha dicho que podía hacer hoy de cenar y le he puesto una lista de todo lo que pueda hacer de cenar lo único que no he puesto ha sido en base de leche y va y me dice ¡Jodido! ¡Hostia, hija de...! ¡Ojo! ¿Cómo que mi hermano lo acaba de dejar? Sí, sí, no y cállate que no estaba atento a la pantalla ¡Uf! De cordura ¡Mira a ver un momento ahora que me he pisado al lado! ¡Mira a ver ahora si ve la que me he... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡El Ediar! Ahí le hacía tu cara No sé si si ha sido buena acción de galo A meternos ahí O no Pues nada Gracias, señora Susan por dejarme fuera Muy educado No te tememos ¡Hostia, que no! Foto ¿Cómo estás, no? ¿Cómo estás? Gracias.